Creo que si estuviera sido en formato televisión me hubiera vestido de gala para recibir al invitado porque la verdad es un honor. Si yo hoy estoy acá frente a este micrófono y tengo mi título de periodista en parte se lo debo a él por sus enseñanzas porque fue mi gran profe de periodismo de investigación y ahora cuando se los presente vamos a poder dar cuenta de que es un gran periodista de investigación. Está invitado, invitado de lujo, Juan Luis González con una amplia trayectoria en lo que es la sección política de la revista Noticias. En el 2017 él recibió el premio ADEPA a la libertad de prensa por la entrevista que le realizó al ex comisario Alberto Gómez, uno de los asesinos de José Luis Cabezas y hace pocos días lanzó un libro que va escalando el ranking de ventas. En muchos países del mundo están hablando de este libro y recuerdo el año pasado cuando en clase dijo tengo que trabajar sobre este libro que voy a escribir. Estamos hablando de El Loco, la biografía pública y privada de Javier Milei. Así que bienvenido Juan, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas, buenos días, gracias por la presentación. Un saludo para vos y tu equipo. Gracias Juan, la verdad es un placer. Y bueno, no hay persona, uno pone la oreja en la calle, en el subte, en el colectivo, en distintos ámbitos y yo te puedo asegurar que allí donde voy todos hablan del loco. ¿Qué significa este libro para vos? Bueno, en principio mucho laburo y mucho estrés, mucho sacrificio, pero bueno, contento de que haya salido, que a alguna gente le haya gustado, que haya generado ciertos intereses. Está culo que debe pasar a cualquiera, o sea, a los escritores, a cualquiera con un trabajo que le he dedicado muchos meses, ¿no? Siempre está la satisfacción de verlo realizado y bien, así que he sentido contento, pero bueno, estoy para una vacación ahí ya. Bien, y yendo a esas páginas, yo empezaría por el principio. Le hiciste una radiografía, Javier Milei. ¿Qué podés decir de su infancia? De mi infancia es que fue muy terrible. A mañana me pasa la banda, semanas, me voy a interrumpir cada vez más cosas y cada vez me sorprende más, pero bueno, fue una infancia muy difícil, con un padre muy ausente, que no estaba ni en Navidad ni en Año Nuevo, y cuando estaba en un tormento la casa, porque un tipo muy violento, muy golpeador, muy abusivo, que toda la vida me encargó de hacerlo sentir mal a Mireille y humillarlo y que solo reapareció en su vida una vez que Mireille empezó a tener éxitos mediáticos, vivo aparte. Una madre que era cómplice de esa violencia también, de manera cualquiera menos me llamó la atención, porque siempre no estamos acostumbrados a ver que si hay víctimas de hijos, la casa también, la madre está víctima, pero en este caso es a la cómplice de la violencia, y el correlato, bueno, que es casi lógico, te diría, de toda esta infancia tan terrible, de falta de amigos en el colegio, de una infancia solitaria, de falta de pareja, y para los que nos están escuchando, y bien en relación a la beta mística que él tiene, ¿qué rol cumple Celia Melamed en todo esto? ¿Y quién es Celia Melamed, para los que no han leído el libro? Ese se define como una comunicadora interespecies, o sea, en criollo hace telepatía con animales, ella llega a la vida de Milley cuando Conan muere, Conan es su perro, pero Milley decía que era su hijo, o sea, literalmente lo ponían a par de un hijo, y cuando el perro empieza a morir, se recibe una enfermedad avanzada, Milley termina accediendo a este tipo de terapia, si quiere que la policía Melamed, que lo comunicaba con el perro que se estaba muriendo, pues lo comunicó con el perro más allá, y después también lo comunicó con el perro que muere, porque Milley cuando muere Conan lo hace clonar, de los clones que le llegan, uno muere a Darío, lo creo que tiene menor esperanza de vida que los animales comunes, y bueno, muere y ahí también ella lo empieza a comunicar, y bueno, es una mina que la persona influye mucho en la cabeza de Milley, pues que lo mete lleno al espiritismo, lo comienza a cosas como que los perros no mueren, sino que reencarnan, y que el clon de Conan era la reencarnación de Conan, y ese es un camino místico que con los sabios Milley va profundizando hasta terminar en charlas con gente muerta, o con filósofos muertos, o con gente muertos, y después con el propio dios, o número uno como dice él, que es el que le dice que tiene una misión, entre comillas, necesito directamente una misión que es meterse en política y no parar hasta ser presidente. Quiere decir que en él la vocación política, en el sentido etimológico de la palabra, que es un llamado, él supuestamente recibe el llamado divino, o el mensaje divino, y por eso es que empieza a proyectarse como candidato a presidente, por así decirlo, es su objetivo. Sí, o sea, esa es una razón muy fuerte, te diría yo la más fuerte, no es la única también, mi ley para final del 2020 estaba medio ajustado de ingresos, si necesitaba incrementar de alguna manera sus ingresos, estaba también preocupado con algunos juicios dando vueltas que tenían que ver con sus peleas mediáticas, que lo venían persiguiendo, y de hecho uno llegó a la justicia, que lo hizo Sol Pérez, y bueno, también siempre el ego fue un tema que le picaba, y hubo mucha gente que todo el 2019 y 2020 lo quiso convencer a meterse en política, así que son varios factores, pero yo te diría que sí, el esotérico es muy importante. Juan, y te hago una pregunta, a ver, vos sabés de mi inclinación y de mi formación en lo psicológico, y nosotros siempre decimos que para que un fenómeno surja, hay una trama que lo condiciona, vos ya hablaste del padre, del estilo de paternidad, de una madre corrida en su rol, y en todo esto hay otro personaje en su familia que es gravitante en la vida de Milley. ¿Qué investigaste, porque sé que es investigación pura lo que has hecho, respecto de Karina Milley? Y yo te diría que es uno, bueno, a mí me parece al menos que es uno de los misterios que se resolvieron en el libro, o al menos para mí se resolvieron, yo sé que lo que tuvieron resuelto, porque siempre se ha hablado mucho, esa relación entre ellos dos, se han tejido por los derechos pecados, bastante extraños de ese vínculo, y yo creo que tiene una explicación bastante más lineal y sencilla, que es que Karina creció en la misma casa que creció él, y ella es menor, entonces todo lo que sufrió él, ella estaba al lado, sufrió cosas parecidas, ella nunca terminó de cortar relación con los padres como se hizo él, pero fue una vida muy difícil, entonces tenía toda la lógica del, no sé si lógica la palabra, pero me parece muy fácil entender el hecho de que haya generado esa relación de codependencia, si se quiere, entre un y otro, que tiene que ver con eso, porque ser tan solo, con tanta violencia, es casi como un refugio natural, si se quiere, el hermano y la hermana. Bien, y entrando ya un poco más en el plano netamente político, y no ya en su perfil y su personalidad, esta cuestión de, yo digo, en el 2021 obtiene un porcentaje del 13, 14 por ciento, yo me acuerdo que en un momento dije, ya tiene circulación comunitaria, porque bueno, yo lo relacionaba, tomaba la metáfora del COVID, y de un tiempo a esta parte, muchos decían, viene creciendo, otros dicen, mi ley se desinfla, uno ve, no, una sucesión de hechos, como bueno, los favores sexuales de los que se hablan, gente que estaba con él, y que dicen, no, yo me voy, y lo dejan a mitad de camino, cargos que se compran y venden, ¿qué hay de todo eso? Bueno, hay de todo, yo creo que tiene que ver con la composición, bueno, con esto que venimos hablando de, mi ley, con esta cosa divina, de la vida religiosa, que está convencido, entonces, póngase por un segundo en la cabeza de alguien, que realmente cree que habla con Dios todas las noches, y que Dios lo pone a la par que Moisés, entonces uno se convierte en una figura bíblica, imagínate lo que te importa, seguir el armado del quinto concejal en Calamuchita, yo realmente creo que él, no tengo ajeno, pero no le interesa demasiado, no es un tema de él, llenar la lista de gente que tiene que ver con la libertad, como se viene llenando, todos los negociados que están sucediendo alrededor, sí creo que él deja ser, porque simplemente le interesa, es tener ahí la cara, la boleta, a fin de año, y el resto, bueno, es a ver por la suya, en la libertad de avanza, fue sistemático, como si fue, desechando a la gente, que en algún momento fue útil, y después se los descarta, es una manera, sería patente, a la hora de Milley, de hacer política, eso, por otro lado, creo que es una de las razones, por la que, Milley tiene un futuro acotado de la política, pues construyendo así, no creo que se pueda llegar a ningún lado, lo de la venta de candiduras, sí, lo vemos a lo largo y a lo ancho del país, la policía de Buenos Aires, bueno, las últimas semanas han habido casos bastante estrendosos, que habrán por sí mismos, bueno, ya llegó a la justicia, también hay otra forma de, de recaudación de jubia, si se quiere, en la libertad avanza, que está desde el día uno, bueno, ahí en el libro es un poco más desarrollado, pero está desde el día uno, en la libertad avanza, ya en el 21, cuando entra una legisladora, Raquel Capreitas, le sucede esto, es una legisladora de la libertad avanza, que le pide los cargos de los asesores, también pasó en Neuquén, con Carlos Seguía, y bueno, me parece que es una marca registrada, de este espacio tan caótico. Bien, Juan, ¿cómo crees que sigue esto? ¿Habrá segunda parte? ¿Cómo sigue Milay, la política? la carrera de Milay, ¿cómo la ves? Y, compleja, porque él, creo que va a tener un gran choque, ya no político, sino personal, de que él está muy convencido, de que está, elegido por Dios para ser presidente, entonces, ahí va a tener una, una prueba difícil, cuando la denos asista, no creo que llegue a ser presidente, sí creo que le va a ir muy bien, en las elecciones, para un espacio, que él hacía hace dos años, y nunca competía a nivel nacional, yo creo que va a estar abrido a los 15 puntos, es un montón. bien, yo por momentos te escucho, y veo, percibo, ¿no?, como, como si fuera hasta una mascota, de ciertos espacios de poder, porque, uno, en las páginas tuyas, puede entender, que como, personas poderosas en Argentina, le habilitaban el paso a los medios, y, como él hacía picos de rating, y yo digo, bueno, terminaba siendo todo un show, que, que lo que derivó, ¿no?, porque, él puede decir que habla con Dios, pero también lo preocupante, es, ante una persona, con un rasgo de delirio místico, por así decirlo, toda la gente, que se encolumnó detrás de él, no es solo él, a mí lo que me preocupa, es todo lo que movilizó, el fenómeno, ¿no?, de la derecha, que creo que fue lo que vos quisiste investigar, y te encontraste con, eh, semejante personaje. Bueno, en el libro también hay un intento de entender, al votante de Milley, que yo intenté, correrme de esa idea, que los últimos años, la, la escuché bastante, de que, eh, son todos locos, y, bueno, Milley solo, atrapa, por, por su locura, a los locos como él, y hay todo un capítulo, donde yo intenté, eh, profundizar, y rascar, y poner en campo un poco, esa idea, porque yo creo que al contrario, no, no tiene nada de locura, la, el votante de Milley, sino bastante racional, y se explica, los más, lo saben que dice, económica, política, social, los cambios de producción, de la tecnología, la manera de relacionarnos, y es un llamado a atención, para una clase política, que no tenía otros resultados, así que, ahí, hay que hacer el esfuerzo, ponos en el guarda, de Milley, bueno, por algo no vota Milley, no, no es porque se, porque en la ciudad, algún día se levantó, enojado con todo el mundo. Bien, bueno, Juan, yo te felicito, voy a confesarle a la audiencia, que vos siempre, hacías alusión a la pluma, al escribir bien, y bueno, para mí, ha sido un honor, haberte conocido en rol de alumna, haber aprendido de vos, porque bueno, sos muy grosso, te lo he dicho en persona, y te lo digo ahora, gracias por, por haber aceptado, estas preguntas. muchas gracias a vos, por tu palabra, y por el interés, y la llamada, y cuando quieras, bueno, la sigo cuando quieras. Gracias, Juan, éxitos, y vamos por muchos libros más. Abrazo. Abrazo. Era, Juan González, periodista, autor del libro, El Loco. Abrazo.